Hoy hace justo una semana que os enseñé en este vídeo estos filtros de densidad neutra para el Mavic Air de Sunny Life. Unos filtros de precio asequible cuyo resultado y relación calidad-precio no están nada mal. En ese vídeo decidí iniciar un sorteo entre todos vosotros para que alguno de vosotros, el agraciado ganador, pudiese disfrutar de estos filtros. Hoy es el día, una semana después, en el que vamos a saber quién se va a llevar a su casa estos filtros de Sunny Life. Antes, me gustaría daros las gracias a todos por la masiva participación. La verdad es que me ha sorprendido, no pensaba que ibais a participar tantos de vosotros. Muchas gracias de verdad por el calor, por los comentarios, por los likes. Todo esto es lo que realmente anima a continuar haciendo esto. Y bueno, sin más, muchas gracias. Me despido ya. Hasta un próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Desde ahí... ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¿El sorteo? ¿No has hecho el sorteo? Lo siento. Bueno, ya que estás, hazlo tú. No, si al final siempre tengo que acabar yo haciendo todo el trabajo, ya lo sé. Sí, sí, venga, ya, hazlo tú. Te cedo el puesto. Bueno, pues nada. Muy bien, pues vamos al lío. He encontrado esta web que nos va a permitir, a partir de un vídeo de YouTube, en este caso nuestro vídeo del sorteo, lo que hace es cargar todos los comentarios de ese vídeo y nos permite elegir uno de ellos al azar. El comentario elegido uno será el que gane los filtros de densidad neutra de Sunnylife. Vamos a cargar los comentarios. 146 comentarios. Le damos aquí y va a elegir aleatoriamente uno de ellos. DaniPro20. DaniPro20, quiero los filtros Sunnylife. Bueno, pues DaniPro20, enhorabuena, eres el afortunado ganador de estos filtros Sunnylife para el Mavic Air. Espero que los disfrutes y que consigas esas tomas aéreas espectaculares que estás buscando. Ya sabes, ponte en contacto conmigo en esta dirección de email y mándame tus datos de contacto para poder enviarte los filtros. A los demás, muchas gracias por participar, muchas gracias por el apoyo, por estar ahí como siempre, al otro lado. Y sin más, os espero en el próximo vídeo. No faltéis. Adiós. 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 Adiós.